Después de que le presentemos a los espíritus de las sombras. ¡Rápido, cógeme la mano! ¡No! ¡Volvete a llevarme con él! ¡No le alcanzo! ¡Es ahora o nunca! ¡Tengo que salvarlos! ¡Rápido, cógeme de la pata, chico! ¡Adle! ¡No! ¡Vuelve aquí! ¿Lista para volver a casa? ¡Cuanto quieras! ¡Espera! ¡Qué marrón! ¡Ya lo tengo! ¡Lo conseguí! ¡Eh! ¡Lo habéis encontrado! ¡Dame eso! ¡Oh, bobo! ¡Casi lo tenía! ¡Usa tu cetro para encontrarlo! ¡Vale! ¡Revela! ¡Oh! ¡Está en la biblioteca! ¡Oh, ¿qué está leyendo! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Cómo quitar un casco atascado! ¡Rápido, dispara al mágico! ¡Esteban está muy cerca! ¿Y si fallo? ¿Y si no fallas? ¡Lasta! Elena, cuidado con lo que haces con esa cosa ¡Hola, prima! ¡Adiós, prima! Lo siento, bobo! ¡Tenemos que llevarte de vuelta! Supongo que no se me da muy bien ayudar a la gente, ¿verdad? ¡No! ¡Fatal! Lo peor que he visto Pero, ¿sabes qué? Creo que serías muy bueno en otra función ¡Salve al nuevo rey de los Majaras! ¡Rey Robbo! Me gusta cómo suena eso Elena ha pensado que tus consejos serían perfectos para ellos Gracias, Zuzu ¡Y ahora conozcamos a esos espíritus de las sombras! Bueno, eso ya está solucionado Crisis multimundo evitada Mateo, te presento a Cacahuate Tu guía espiritual ¡Oh, poderoso guía! Gracias por honrarme con tus consejos ¿Mateo? Tu amiga aquí me ha honrado con los mejores consejos que he oído en siglos ¿Yo? Si no llega a ser por ti, me habría rendido ¡Oh, tú también la has ayudado a ella! ¿Yo? No eras el único que necesitaba seguir intentándolo hasta conseguirlo Por eso dijiste que debía ir al mundo espiritual Eres un zorro espiritual muy astuto, Zuzu Va, solo hago mi trabajo Y por cierto, será mejor que volvamos a El Cacahuate ¿Sabes qué, Zuzu? La verdad es que lo estoy deseando Ese es el espíritu Nunca mejor dicho Gracias por venir a por mí, Elena De nada, Mateo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!